La tarde de este jueves y con la presencia del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se llevó a cabo la inauguración de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Felicito verdaderamente a los directivos, a su señor rector, Marco Antonio Cortés, a Raúl Padilla, que es, porque sé lo perseverante que es, la visión que tiene para estos proyectos, pues el alma y el motor también para llevar adelante proyectos de largo aliento, de muy largo plazo y particularmente como presidente del fideicomiso del Centro Cultural Universitario, en buena medida es su liderazgo el que ha permitido, el que ha impulsado esta obra, porque pues a partir de hoy, esta Biblioteca Pública Estatal, pues se transforma probablemente en la más importante del país. ¡Gracias!